Los flash de microbiología, Staphylococcus epidermides, recibe este nombre ya que forma parte de la flora normal de nuestra piel, entre sus características está que es un coco gran positivo por lo cual se tiñe de morado, es catalasa positivo que lo separa del género del streptococcus pero es coagulasa negativo, diferenciándolo así del Staphylococcus aureus, además es conocido como el enemigo de los cirujanos ortopedistas ya que este está asociado y es la principal causa de infecciones por dispositivos protésicos, también en individuos que usen drogas intravenosas, asociado a pacientes con válvulas cardíacas lo cual da endocarditis y también en aquellos con catéter lo cual penetra al momento de pasar por la superficie de la piel, tiene un polisacárido conocido como un biofilm que lo permite adherirse a estas estructuras, es sensible a la no biovisina y su tratamiento principal es con vancomicina.